Bueno, ya anoche llegamos muy tarde al desierto alcanzamos a ver como las estrellas nos dieron una explicación la verdad es súper súper bonito ahí les voy a compartir algunas fotos y ahorita ya estamos haciendo el recorrido como tal El desierto de la Tatacoa se encuentra ubicado en el departamento del Huila muy cerca del municipio de Villa Vieja y a dos horas de la ciudad de Neiva es la segunda zona árida más extensa de Colombia es un bosque seco donde se puede observar cómo la naturaleza ha hecho de las suyas y ha formado dos zonas de distintos colores en un mismo lugar simplemente no hay palabras para describir una belleza natural como esta un paisaje majestuoso, imponente y mágico el desierto se divide en dos grandes zonas los hoyos que se caracteriza por su color gris y cusco que se distingue por su color rojizo ¡Gracias! 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 ¡Pero voy a ir! ¡Voga! ahí le llega la moto, y uno creo yo, porque no sabe nadar que pierda la moto pero no la vida, ¿no? sí, creo que sí ¿para abajo? ¿cómo? ¿para Villavicencio? ¿para Villavicencio? que nervios y me monto acá para que no se hunda para que no se hunda Subir la moto a una lancha para pasar de Villavieja a Aipe atravesando el río Magdalena es algo que me emocionó mucho el hecho de cumplir una meta y vencer un miedo te da la mejor sensación que pueda existir la sensación de la libertad de desmoronar miedos y la valentía para querer cada día más más rutas más enseñanzas más kilómetros nuevas personas y nuevas aventuras y nuevas aventuras más le gusta a la próxima Dios le pague Dios le pague Bueno, ya vamos llegando a Girardot, creo La idea es que hoy sí o sí vamos a llegar hasta Villavicencio Creo yo que está un poco lejos Pero bueno, vamos a ver a qué hora llegamos Ahorita hicimos una parada técnica Acabamos de almorzar Y les estamos haciendo tensionar la cadena Como para prevenir Y ya seguimos en ruta La idea de este día era llegar directamente a Villavicencio Y de Villavieja salimos a la una de la tarde Teníamos que hacer 363 kilómetros Que según el GPS eran aproximadamente 7 horas de viaje Pero a veces las cosas no salen como uno espera Y la realidad es que el tiempo no nos alcanzó Para llegar a nuestro destino El hecho de ir a una velocidad promedio de 80 Los trancones eternos Y las paradas técnicas Alargaron las horas en la carretera ¡Gracias! 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 Yo soy regular Yo soy bien regular Uy, veme Duele la espalda No llegamos a Villavicencio Nos tocó quedarnos en Bogotá